Pendejos de mierda, hagamos la corta, mataron a un policía Por el momento es perpetua para los tres Le doy un minuto a cada uno para explicarme qué pasó Y decirme quién carajo fue Todo empezó en una fiesta, unos tragos, unos colegas Me pasaron de una jarra, yo la tomé sin problema Me empecé a sentir mareado, no me acuerdo de la escena Ahora después de dormir algo me levanté en la vereda Me dolía la cabeza y mierda, me faltaba un brazo Estaba sangrando mucho y rapidito Paré un tacho de camino al hospital Veo correr a dos borrachos con mucha sangre en la ropa Y uno encima tenía mi brazo Era Nike Future, nunca los vi tan drogados Pero dos más dos es cuatro, estos guachos me habían cortado Saqué el chofer del auto, fui directo a atropellarnos Pero le erré por un metro y rompí todo el local de al lado Se me vino al humo Nike y me sacó del auto Usaba mi brazo de bates pa' golpearme este sacado Llegó un comisario y le disparó a Nike al hombro Si cayó entre los escombros, sangrando y paralizado Future a todo esto condido tras la pared Con un hacha de emergencia el policía no lo ve Cuando se hace casposar no salió Future sin temer Le clavó la chan la bocha corta que fue culpa de él No, eso no fue así oficial, yo sé que Walt y miente Si cuando llegué a la fiesta él ya estaba del ojete Andaba con malandros malabariando machetes Y yo me cagué de risa, una historia nueva siempre Pero de repente me comparten un trago Empecé a sentirme raro, no parecía escabio Lo veo a few al lado, él sí que estaba doblado Entonces lo agarré del hombro y lo llevé para otro lado Caminamos diez metros hasta al lado de un lago Ni bien llegamos al agua, el Future se clava un clavado El agua no era profunda, por eso se dio un golpazo Y de golpe al lado de él yo puedo ver flotar un brazo Yo le grito agarralo, alguien lo debe estar buscando Estábamos mal flasheando y empezamos a asustarnos La cosa se puso muy rara, lo miré a la cara y le dije corramos Apenas cruzamos la calle un taxi venía, pero parecía que atropellarnos Va a estar al lado nuestro y lo miramos con asombro Es que Walt y manejaba y lo saqué de los escombros Le estaba dando el brazo y siento un balazo en el hombro Future le dio la hacha a Walt y Walt y armó este quilombo A mí no me venga con ningún berretín Que todos la están flasheando, eso no fue tan así Yo fui a pasar la piola una jodita por ahí Y estaba más que doblado así, pero solo de week Me fui a tardar una vuelta por ahí, más que tranqui Al Walt y ni lo vi, hay que si lo viese al Nike Estaba re en una flasheando de trap shanky Con una jarra en mano, decía esto no es coca papi Me ofreció de esa jarra y yo le dije no, gracias Estaba turbulenta con pinta de sustancia Me dijo vamos atrás, tengo ganas de lanzar Y sin antes titubear, guiso al piso en abundancia Yo me cagué tanto de risa que caí en una cuneta Había una piedra y te juro de culo que no me la pegué en la jeta Me levanté empapado, mareado, nunca careta Y vuelticin brazo corriendo como que estaba por llegar a la meta Hicimos unas cuatras con paja y sin gana Y un taxi casi nos choca la concha de tu hermana Cayó un gorruto y le metió un cuetazo a Nicolino Pero él antes le hachó la cabeza, corté un pino Me convencieron, los tres tienen razón Sargento, metan los tres en el calabozo y que se pugnan Me convencieron, los tres tienen razón Sargento, metan los tres en el calabozo y que se pugnan De máxima seguridad era la cárcel, no podía salir fácil Al menos sin un brazo y con mil rati Me llevaba a mi salda pero no pudo posarme Así que me di vuelta y le di un golpe de karate Me secuestré a ese guardia y empecé a liberar presos Al mismo tiempo que la cárcel mandaba refuerzos Una guerra total y no se van ganando ellos Dije esa es la mía, tengo que jugarme el cuello Voy a escaparme ya, mi única oportunidad Veo en el patio un helicóptero que está por despegar Entro a correr directo, me empiezan a disparar Cruzo el alambrado, ni con balas me van a parar Me logro colgar y trepo, me dicen quédate quieto No me duro dos segundos, lo mandé a volar directo Marchaba todo perfecto, estaba todo bien Aterrizó en un aeropuerto, fui a buscar un hotel Ni bien adentro me doy cuenta que algo raro está pasando Empezó a temblar el piso, al toque se iluminó el cuarto Era jefe Virik Bamba que me olvidé de matarlo Y ahora viene por revancha, quiero un duelo mano a mano A su planeta de nuevo, me dijo que antes del duelo Por tradición el visitante tenía un solo deseo Así que pedí un brazo 6 porque ellos me construyeron Tiene mil veces mi fuerza y dispara bolas de fuego Llegó el día del combate, todos quieren que me mate Yo no tengo tribuna pero sí que tengo aguante Empezó a dispararme con su arma triple láser Pero no podía pegarme así que comenzó a acercarse Cuando lo tuve cerca nos refimos los recuentes Me logró tirar al piso, estaba al borde de matarme Cuando de repente saqué fuerza de un instante Y le metí tal gancho que no volvió a levantarse Por segunda vez me volví a jefe del planeta Nunca tuve que ir al Gino C, Marte a comprar Solo hay una solución para que esto nunca suceda Tengo que volver el tiempo unas semanas atrás Fui a la máquina del tiempo pero no funcionó Abrí la puerta y me encontré con dinosaurios y todo Cuando quise usarla de nuevo ya después no arrancó Lo único bueno que encontré una tulka en el pantalón Me arranqué ese flasheando con lo que había hecho Y dije mierda loco la cagué hasta el techo Ahora tengo hambre y ni se engaño estoy viviendo Salgo con un palo para recorrer y vuelvo Hago dos pasos y piso una anaconda Que me empieza a trepar y enrollarme como una alfombra Uy que mala onda, que mala suerte tengo Pero también tengo un brazo que te escupe fuego Así que la agarré y la arroticé Anaconda con hierba silvestre y yo me merendé Lástima que no hay café pero pues vamos a ver que hacer Sigo caminando en mi membo y de repente veo que Empiezan a caer árboles algo se está acercándome Es un tiranosaurio rexhumida está buscando Y encima está mirándome mejor me quedo quieto Como en Jurassic Park a ver si funciona eso A lo segundo me di cuenta que eso no funcionaba Estaba corriendo hacia mi muy rápido se acercaba Empecé a correr en el bosque los ojos me lloraban Me estaba por alcanzar y me encontré una cascada Salté directo salgo a la superficie El cielo se puso rojo y emitía un ruido horrible Dije no puede ser, no puede ser posible Está cayendo el meteorito que a los dinos extinguen Que le chinguen, nada abajo en la cascada Donde encontré una prueba que muy protegida estaba Escuché el impacto pam todo el mundo temblaba Un terremoto de unas horas que ni parar me dejaba Se detuvo el terremoto salí afuera de la cueva Se veía puro fuego donde antes había selva Los huesos quemados del dinosaurio de mierda Le arranqué un colmillo y me hace una espada re buena Fuck man, es de noche y se hizo tarde Tengo mucho sueño casi estoy por desmayarme Este viernes fue jodido así que voy a recostarme Tengo que estar tranquilo si que más puede pasarme Con el mundo destruido y sin nada que hacer Me pongo a caminar tranquilo y miro el amanecer No tuve suerte suficiente, ya no puedo volver Tengo la máquina del tiempo, hecha un carbón, una jet Igual no andaba, tengo sed pana Rengo a caminar, son kilómetros de nada Veo una laguna, me acerco pa' tomar de agua Sale un cocodrilo y las dos piernas me la arranca Me empiezo a arrastrar, tengo que escaparme Este cocodrilo, hijo de perra, va a matarme Se empieza a acercar, voy a carbonizarle Le apunto con mi brazo y lo pierdo en ese instante Yo sin un brazo y sin dos piernas al toque empecé a desangrarme Mientras que me comía ya nada podía salvarme Perdí la conciencia y terminó de devorarme Supe que estaba muerto cuando volví a levantarme En un túnel, sobrevivir no pude Siento unas presencias energéticas que son poco comunes Se me acerca una mujer, ojos rojos y alas azules Diciendo que es la encargada de si mi alma baja o sube Antes que diga una palabra me empiezo a explicar Que cuando me mate a mí mismo se vuelte y vino acá Lo mandaron directo al cielo y yo tengo que bajar Por autosesinato y romper la regla temporal Empecé a caer, caigo y esperándome Estaba el guacho del cuchillo riendo, mirándome Me atao de mano sin pie, estuvo apuñalándome Me decía, me en brillito, ahora quién lo corta a quién Un señor de atrás de él, se acerca muy bien vestido Con una sonrisa loca, dijo, deja que esté mío El guacho salió corriendo y este mirándome fijo Dijo, te estuve esperando, tengo un plan para vos, hijo Me empezó a contar que era el dueño del infierno Pero estaba recaliente con toda la gente del cielo Nunca lo dejaban ir y lo trataban como un perro Le enviaban todos los malos y se quedaban los buenos Que ese no era el trato, que lo habían estafado Que al Dios que todos le rezan es un copa ni agrandado Si ve que nunca hace nada, loco por el mundo humano Se la pasa falopeado porque un huevo le importamos Me convenció, guacho, te voy a ayudar Solo tenés que decirme qué vas a necesitar Dijo, solo hay una forma, pero puede salir mal Yo le dije, no me importa, diablito, con vos allá Justo ese día había una reunión Que se da cada mil años pa' elegir un nuevo Dios Obviamente está arreglado y nunca vas a ganar vos Pero ese era el momento para chicotearlo al boss Llegamos a la reunión, me presentó como su esclavo En la cabecera dio fumándose tremendo habano El diablo me dio un cuchillo especial para matarlo Solo tengo que esperar que me dé la señal y lo hago Tic-tac, tic-tac, me pongo detrás El diablo se levanta fuerte, empieza a gritar Cuando todos se distraen, la agarro el cuello y sas La cabeza de Dios en mi mano salió perfect plan Se armó la catombe, todos me quieren matar Pero el diablo me protege y no deja que me hagan mal Yo también sé defenderme y con este cuchi más Empezamos a matar ángeles dejándoles atrás Situación controlada, ahora el diablo es Dios Me cedió su lugar por ayudarlo en todo Me dejó andar al infierno y controlarlo Vos, que vamos a estar en contacto porque somos bro Yo, que el sábado más raro Pero que por acá abajo haya para fumar algo Quiero relajarme después de este día largo No vengan a molestarme guacho, nos vemos en un rato No vengan a molestarme guacho, nos vemos en un rato Gracias.